Con una inversión de 285 millones de pesos, arrancó la primera fase de la ampliación del Macroperiférico a Tonalá. Es una obra que beneficiará a 25 mil personas, quienes podrán hacer un 40% menos de tiempo en sus recorridos, según estimaciones del gobierno estatal. Este 8 de abril, el mandatario Enrique Alfaro especificó que se trata de las estaciones Colonia Jalisco, Los Conejos y Emiliano Zapata, tres de las 12 que contempla el proyecto total del Macroperiférico, comenzando en Barranca de Huentitán hacia Tonalá. Por la noche comenzaría la repavimentación del Periférico Viejo. Son tramos que pasan por Rancho La Cruz, Coyula, Matatlán y San Gaspar. Sé que hay, como siempre con obras de este tamaño, grilla y polémica, pero quiero decirles a los comerciantes de Tonalá, del centro de Tonalá, que esta obra no los va a afectar, que se está cuidando el diseño de este gran proyecto para que puedan seguir haciendo su trabajo y que puedan llegar más personas como clientes para que la dinámica económica de Tonalá se pueda también fortalecer. Hoy lo que vamos a cambiar es la manera como en esta zona, aquí podemos ver a gente que está tomando el camión en condiciones de muy poca seguridad, eso va a cambiar. UDG TV Canal 44, Elizabeth Ortiz.